Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles un poquito más en detalle de la importancia y el significado del protocolo y la etiqueta. La palabra protocolo quiere decir previo a algún evento. Cualquier evento que nosotros vayamos a hacer siempre requiere de un protocolo, de algo, de una organización previa. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una reunión tanto laboral como social, tenemos que hacer la lista de cosas importantes que tenemos que hablar o que tenemos que hacer para que ese evento sea un éxito. Y la etiqueta es la parte de la educación, el saber ser y estar, de las que tanto yo les hablo. Saber ser y estar para saber hacer. Pues tener modos adecuados, un vocabulario adecuado, un tono de voz adecuado cuando nos vamos a dirigir a los demás. Sabernos vestir adecuadamente para la ocasión. Entonces también el ser puntual. No solamente soy puntual si voy a una cita, sino la persona que hace la cita. Ambas personas deben respetar el tiempo de los demás. El margen de espera es de 10 minutos, no más de eso. Entonces tanto la persona que va a la cita como la que da la cita tienen que respetar y ser puntuales. Y yo quisiera invitar a aquellas personas que me están viendo para que en mi Instagram, que es arrobaestetic.marcia, a ver que se apunten quienes estarían interesados en una charla para que las personas que estén en cualquier parte del mundo puedan asistir. Así que las invito. Eso va a ser completamente gratis. Simplemente anótense y ponemos la fecha. Gracias. 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 Gracias.